Yo le quiero dedicar a las mujeres porque las mujeres cuando se las lleva el caballero y todo eso empiezan a reclamar lo que le dieron al comienzo y después ya no se lo dan. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Vamos a ver si sabe. Yo había puesto por ahí en esa página popular que amar implica sacrificar. Ya te saliste con la tuya después de tanta bullea y ya contigo se fue poniendo en ti su fe porque con tus detalles la sufiste en convencer. Y a esta altura de la vida no, no le vayas mal, no le vayas mal. Nada cuesta levantarte y prepararle con amor el café. No te olvides escucharla sin precisar tal como lo hacías ayer. Inventa de una cena al calor de unas velas, incienso, flores silvestres. Hazle sentir que es hermoso, todos los días a su lado. Amanecer, llévala de la mano, ve con ella al mercado, sé su apoyo incondicional. Si se llegara a enfermar, danzale con la escoba Mientras haces la alcoba, que ya picando cebolla Tu feliz te sonreirá Cuando llegues a tu casa, besala, abrázala Pregunta cómo le fue Hazle sentir que es hermoso, todos los días mirar El regreso a tu casa, solo para volverla a ver Si en alguna ocasión, ella, ella se enfada Por alguna razón Anda y siéntate a su lado Toma sus manos y pregunta en qué has fallado Sé que habrán tormentas Pero detrás de esa nube gris Pacientemente el sol espera Para hacer a la tierra feliz Habrá momentos en que querrán Echarse a volar Por cielos distintos Porque no es tan fácil Oye, porque amar implica Sacrificar Llévala de la mano Vayan junto al mercado Será tu apoyo incondicional Si llegas a enfermar Báilale con la escoba Mientras haces la alcoba Que ya poniendo la olla Feliz te sonreirá Ella arregla el mercado Brinda siempre tu mano Ahora que la niña ha llegado Más te necesitará Báilale con la escoba Mientras haces la alcoba Que ya es toda una señora Y feliz te sonreirá ¡Gracias!